En la temporada navideña, varias ciudades de nuestro país y del mundo se adornan y quieren transmitir alegría, se muestran inmersas, llenas de este espíritu navideño. Y podemos ver cosas muy bonitas y que de verdad nos invitan en algunas ciudades a caminar en la calle a disfrutar de cómo está la iluminación, de que ponen árboles, de que hay mil cosas que puede uno disfrutar y pues se siente bonito pasar por las calles y ver los colores. Para esta temporada, Morelia es una ciudad triste, una ciudad que solamente atinó a adornar una pequeña, muy pequeña parte de la ciudad. Pero fíjese usted que la secretaria de turismo del municipio Telma, aquí que Arrieta, dice que esto ocurre, bueno, nuestro centro histórico es un asco, en eso estoy de acuerdo con ella, que no se puede hacer nada en el centro histórico debido a que pues está tomado y es una serie de cochinadas que hicieron ahí y por lo cual se está buscando nuevos espacios. Y os digo, yo nada más le pido que tomen cuenta que hoy es 21 de diciembre y al día de hoy todavía están buscando espacios para arreglar para Navidad a tres días. Pues eso que es, Telma Quique. Sí, los plantones definitivamente yo lo he comentado que sí afectan a la imagen sobre todo de este centro histórico que es visitado por los turistas. Sin embargo, bueno, hemos optado, como ustedes han visto, en poder realizar otras actividades en otras plazas, en otros espacios. Ahí está la calzada, están los conciertos, estamos concluyendo hoy o mañana Plaza Valladolid, donde habrá una agenda también cultural. Y bueno, pues la idea es eso, ¿no? Tratar de que la gente siga viniendo a Morelia y se encuentre con otras plazas activas muy bellas de la ciudad, derivado pues de esto que sí nos afecta de alguna manera el centro histórico. Ahí está lo que menciona, sí se afecta el centro histórico, pero tenemos un centro histórico triste del cual nos está ocupando el ayuntamiento de Morelia. A pesar de eso, Telma Quique pide confianza, dice que esta es una administración nueva, que iluminaron la calzada de San Diego, que se ve muy bonita, eso sí, se ve bonita, así como la arreglaron, que hay ahí eventos culturales, que están buscando sedes alternas, y que eso de poner arbolito de Navidad ahí en la Plaza de San Francisco, como se acostumbraba, pues que sale muy caro y que por eso están buscando alternativas. Es una administración nueva, que ojalá nos dieran la oportunidad de poder presentar esta nueva alternativa. Aquí sí quiero hacer un reconocimiento a mi compañero de gabineta, el secretario de Servicios Públicos, José Luis Gil, quien nos apoyó muchísimo para esa iluminación de la calzada. Realmente era creatividad, era iniciativa, o sea, son iluminaciones con focos blancos, como lo pueden ver, como lo hacen en otros países del mundo, y no se requiere mucha inversión. Lo que estamos tratando de hacer ahorita es ser mucho más creativos con el recurso, ir directo a los espacios que de alguna manera son muy bellos de la ciudad y que no estaban activos en esta temporada. Y bueno, pues yo sugerirles y que nos permitieran el que el árbol de Navidad sí, obviamente era un costo muy fuerte para el ayuntamiento. Queremos hacer una nueva propuesta en la Plaza Valladolid, que les digo, termina entre hoy y mañana, y que la gente opine, que diga, y bueno, obviamente escucharemos si les gusta, si no les gusta, y podemos retomar la propuesta del árbol, si en algún momento vemos que los flujos de visitantes, pues no son los adecuados en esta temporada. O sea, fíjese, usted dice, vamos a ver, pero si nos piden arbolito, lo ponemos a 21 de diciembre. La verdad es que se les pasó, se les fue el tiempo y no están atendiendo lo que tienen que hacer. Presumen mucho la calzada de San Diego, sí, sí quedó bonita, que están haciendo espectáculos, sí. Pero Morelia es una ciudad de un millón de habitantes, a la cual están atendiendo solamente un micro lugar. Sí quedó muy bonito, está bien, pero las otras plazas, el centro, o sea, ¿qué más hay? Dice que ahí también lo hicieron porque salió barato, no, el asunto. Y simplemente son iluminaciones en blanco. La cifra exacta yo no la tengo, pero realmente fue un recurso que él tenía y que aparentemente no subió, o sea, no fue mucho lo que impactó económicamente esa iluminación. Y sin embargo ha sido muy atractiva, muy vistosa y obviamente generando actividades ahí, que son grupos que nos han apoyado gratuitamente. También debo reconocer esa parte y agradecerles a todos esos grupos artísticos. Entonces, realmente nos está costando el montaje de lo que ustedes ven de micrófonos, de audio y esto que es la logística para que se puedan llevar a cabo. Ahí está, bueno. Pero como que la creatividad al Ayuntamiento de Morelia, a la Secretaría de Turismo Municipal, pues les dio como que para muy poquito, ¿no? ¿Nada más les dio para la calzada de San Diego? Eso fue lo que le pregunté directamente a la Secretaría de Turismo. ¿La creatividad para estas fiestas entonces nada más dio para iluminar la calzada de San Diego? No, estamos, como digo, terminando la Plaza Valladolid. Entre hoy y mañana ya concluye también. Ahí son iluminaciones y activaciones con conciertos, con villancicos, con actividades artísticas. Y, bueno, pues yo creo que es una propuesta nueva que queremos que la gente vea y opine. La verdad es que sí estamos abiertos. Ojalá que ustedes también nos puedan ayudar en esa parte. Ya está nuestro portal que es turismomorelia.mx y que la gente vea, opine y de alguna manera nosotros pues vamos a hacer un poco lo que la gente de Morelia y el turista también diga en cuanto a plazas, activaciones y, bueno, pues estaremos obviamente abiertos. Plaza Melchorocampo y también está descartado todo lo que... Plaza Melchorocampo está, ya tiene ahí una parte que hizo el sindicato y en la parte de atrás se están poniendo unos arcos con iluminaciones. También eso se quiere activar, pero lo que realmente creo que va a lucir mucho va a ser la Plaza Valladolid una vez que la concluyan y lo que ya hicimos en la calzada que creo que ha sido bien recibido por todos. Insisto, si no de alguna lo de la calzada está muy bonito. Yo ya fui a caminar y se ve muy bonito, se ve muy bien. Pero no hay nada en la Avenida Madero, no hay nada en otras zonas de la ciudad. En realidad, entiendo, ok, pusieron una nacada en la Plaza de Armas que eso es el, este, el, el, no, no sé qué hicieron, que qué le permitieron ahí los monos esos que puso el sindicato de empleados, uno de los sindicatos del ayuntamiento. No sé por qué lo permitieron algo tan naco y tan horrible que hace ver terrible la Plaza de Armas, pero órale, ahí está, y que atrás, ok. Pero ahí está la cerrada de San Agustín que no tiene nada, hay plazas también en otras zonas de la ciudad que no tienen nada. Se quedó muy chiquito el ayuntamiento en su primer Navidad, muy chiquito el ayuntamiento se quedó en su primer Navidad.